¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Plantas vs Zombies 2. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. Hoy vamos a empezar por fin con este gran evento, el evento de cumpleaños de este gran título. La verdad es que tenía muchas ganas de empezar. Nos esperan 31 niveles titánicos por delante con un montón de recompensas. Así que, como siempre chicos, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo. A ver si podemos superar los 4.000 likes en este vídeo empezando el gran evento, estaría increíble. Y por supuesto, si hay alguien que todavía no esté suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y ahora sí, vamos directos al primer nivelito de cumpleaños. Bueno, cumpleaños. Venga, ¿tenemos que gastar 10 baterías? Pues las gastamos encantados. Pues allá vamos, que vengan con todo lo que tengan preparado estos zombies, porque yo también pienso usar todo mi poder, ¿eh? ¡Feliz cumpleaños, Nuez! Hola, soy Nuez. Ya lo sé, Boba. Somos amigas desde hace años. Trece. Para ser exactos, hay que celebrarlo. ¿Dijiste cumpleaños? Sí, es tu cumple. ¡Wow! Y el mío también. ¡Wow! Me encanta el entusiasmo selectivo, colega. Trece años. Sobrevive a los porrazos de cumpleaños. Venga. ¡Ojo! ¡Cómo mola esto! ¡Un zombie con una super tarta! ¡Qué guay, ¿no? Vale. A ver qué voy a utilizar para este... ¡Oh! Puedo utilizar la calabaza iluminada. Hmm. Sí, no estaría mal. También quiero llevar mi lanzaguisantes venenoso. ¿Dónde le tengo a mi querido lanzaguisantes? Bueno, mira la trampa. También zarzamora. Activamos una violeta reductora. Puede estar bastante guay. Y mi lanzaguisantes pringoso, que le estoy buscando pero no le encuentro. Me lo he tenido que saltar ocho veces. ¿Dónde está mi pequeñín? ¿Dónde está mi pequeñín? Aquí. Y látigo wasabi. Vale, tenemos un equipo muy bueno, ¿eh? A ver qué hacen estos zombies para pararnos. Lo primero, energía solar. No tenemos girasol, así que va a ser nuestra única fuente de ganar energía solar, el combo. Pero bueno, vamos a ir viendo. Quiero una línea entera de lanzaguisantes pringoso. Que lo que ya vimos de este lanzaguisante es que cuando golpeamos con el veneno a un zombie de metal, directamente le hacemos daño al zombie. El veneno atraviesa, por así decirlo, cualquier armadura. Así que podemos acabar con los zombies incluso antes de quitarle la protección. Aquí, por ejemplo, tienen cono. Aunque es este gorrito. Pero le estoy haciendo daño directo al zombie. ¿Veis? Me lo cargo antes de quitarle el cono, ¿no? A lo mejor esto no les está dando protección. No lo sé. Da igual. Tenemos un super equipo. Y ahora calabaza iluminada. Y nuestro poder aumenta considerablemente. Vamos acumulando nutrientes. Tenemos dos hordas de zombies en este primer nivelito. De acuerdo. Que vayan pasando. Que vayan pasando. Fijaros, por ejemplo, el de la tarta le estoy atravesando la armadura. Con el lanzaguisante es pringoso y me lo he cargado. Es que es buenísimo. Este lanzaguisante es increíble, tío. Toma. Calabaza iluminada. Y hacemos mucho daño. Vale, un poquito más de energía. Ahí está. Y tenemos doble tarta por la línea de arriba. ¿Puedo colocar a zarzamora? Eh, no le... ¿Por qué no le he pillado con la trampa? A ese sí. Pero al otro no. Hacemos esto. Buen lanzallamas. Dios, vamos a proteger con el nutriente. Y están fuera, chicos. Estos están fuera. Hemos vencido en el primer nivel. Vale. Siguiente nivelito. Esto se irá complicando poco a poco. Ya lo sabéis que estos eventos empiezan muy fáciles. Pero luego de repente se complican. Toca en un lanzaplátanos y en una casilla para lanzar un plátano explosivo. De acuerdo. Sobrevive los porrazos de cumpleaños. Tenemos Papapum. ¡Ojo! Vienen los zombies que empujaban bloques de hielo. Y me dan el lanzaplátanos. Vale. Vamos a repetir. ¿Por qué no? No tengo que defender a Papapum. Así que aunque explote, da un poco igual. No son... No está la casilla de peligro. Pero eso sí quiero... Poner mucho lanzaplátanos. Ya que nos han dicho que lo utilicemos. Yo lo voy a utilizar. ¿Por qué no? Además, esta plantita me gusta un montón. Bueno, más que plantita, fruta, ¿no? Porque es una fruta. Mira, toma. Te la vas a llevar. Listillo. Para tu casa. Y el otro... Por aquí, para ganar nutriente. Ganamos nutriente y multiplicamos a Papapum. Toma. Y aquí... Lanza llamas. Voy a intentar que no lleguen, tío. Ojo, ¿qué es eso? Y estos regalitos lo está empujando el titán, ¿no? Lo está empujando el titán. ¡Guau! Vale. A la que esto pase... ¡Pum! Voy a cargarme al que empuja. ¡Ahí está! Y con esto... Por aquí. Bueno, bueno, bueno. Los pequeñines han llegado hasta Papapum. Nada, tenemos buena defensa. Vamos a aguantar un poco y ponemos otro lanzaplátanos. Ahí está. Ya tengo tres platanitos. Y este pequeñín que no avance, tío. Me lo quiero cargar. Toma. Vale. Vamos bien, ¿eh? Me queda una horda todavía. Pum. Y pum. Y a este por aquí. Vale, horda final. En la horda final se va a liar. Voy a atrapar a ese que no siga empujando. Para tu casa, hombre. Y este que avanza mucho... Pues también para su casa. Utilizamos violeta reductora. ¿Se hacía nutriente? ¿Reducía el tamaño de todos? ¡Sí! ¡Jo, jo, jo, jo! Eso... ¿Y puede empujar, aunque sea pequeñito? No pueden empujar la caja. ¡Guau! Ese es counter, entonces. Le hemos hecho el counter definitivo. ¡Qué bonito! No van a ninguna parte ya, ¿eh? Están fuera. ¡Lluvia de plátanos definitiva! ¡Dios! Buenísima. ¡Guau! Lo de violeta reductora. ¿Qué falta, tío? Ah, vale. Digo, no me dan la victoria. No me la quieren dar. Vamos al siguiente nivelito. Nivel 3 de 31. ¡Guau! Son un montón, ¿eh? Tenemos para rato. ¡Ojo! ¿Y esta plantita? ¡Va creciendo! ¿Qué estás hablando? Nunca la hemos visto. ¡Ojo! ¡Lanza tartas! Es como el bufón, ¿no? Este zombie. ¿Se mueve igual? ¿Tendrá el mismo efecto que el bufón? ¿Qué hago para este nivelito, tío? Vamos a activarnos... Apisona flor, jalapeño, frijol, láser... ¿Qué está...? ¿Qué está pasando? ¿Y estos zombies? Los he invocado con esta planta. Ojo, pero entonces esa planta es buenísima. Voy invocando zombies. Mira. Y los libera. ¡Guau! No tiene nada que hacer entonces. A ver, mira, no voy a tocar nada. ¿Será capaz esta planta de acabar con todos los zombies que vienen? ¿Sin que invoque nada? ¿Qué hablas? Eh, quiero esta planta. Quiero esta plantita. ¿Y qué hará con nutriente? Vamos a ver qué hace con nutriente. ¡Oh, un zombie stain! Puede invocar un zombie stain. ¡Bum! Bueno. Pues toma, zombie stains. ¡Ahí está! Esta planta es buenísima, tío. ¡Eh, que llegan! Vale, aplasto. ¡Ja, ja! ¡Pisona flor! ¡Pum! Se carga a todos. Se carga a todos. Ahí está. Tengo a los zombies bajo mi control. Absoluto. Tengo jalapeño listo. Nada. Si es que no me hace falta mucho más. Están fuera. Mira cómo machacan mis zombies, ten. Aquí creamos otro que no tengo. ¡Toma! ¡Otra bestia! ¡Dios mío! ¡Qué pasada! ¡Qué poder, tío! Un buen jalapeño. Ese jalapeño ha sido perfecto. ¡Hola! ¿Cuánto nutriente? Pues bestias. Ahí está mi triple zombie stain. Cuádruple zombie stain. Y una bonita peta cereza. Se acabó la batalla, tío. Se acabó la batalla. ¡Qué locura de planta! ¡Guau! Es que la colocas atrás y está constantemente creando zombies. Y si gastas un nutriente te saca un zombie stain. Está muy roto eso, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! Vale, siguiente nivel. Me estoy quedando un poco flipado, la verdad. Quiero esa planta. ¡Feliz cumpleaños, don Dave! ¡Girasol! ¡Pero si hablan! ¡Pues claro, don Dave! ¡Como casi todo el mundo a los 13 años! Objetivos del nivel. Sobrevive a los porrazos de cumpleaños. Hay un montón de zombies con el jet congelado. Aunque el jet es un regalo, ¿no? ¡Qué guay! Vale. Pues mira, contra voladores podríamos llevar trebolador. No estaría nada más... Ah, mira, me lo dan. Justo me lo dan. ¡Qué casualidad, ¿no? Vale, vamos a probar otras plantitas. Por ejemplo... Junco eléctrico. La vaina. Y plantorcha. ¿Dónde está plantorcha? Plantorcha. ¿Dónde estás plantorcha? Me la he saltado, tío. Es que tanta... Aquí está. Nivel 2. A ver si le subo de nivel. Yo creo que con este combo... Podemos acabar fácil, ¿no? Intento colocar mucha vaina. Vaina con plantorcha. Veremos a ver si funciona. Aunque no creo que sea un nivel tan largo como para colocar mucha vaina. Ya sabéis que puedo aumentar el poder de la vaina hasta por 5 colocando 5 vainas en una casilla. Pero ya veremos si me llega. Quiero por lo menos una en cada línea con plantorcha. Para poder defenderme de cualquier zombi. Y luego vamos aumentando el poder. 150. Me queda un poquito, tío. A ver si llueve del cielo un poquito de energía solar. Ahí está. Y al menos colocamos el combo en todas las líneas. Venga, por favor. Voy a llegar a la primera horda. Vale, ya tenemos un poquito de ataque. Y ahora simplemente a mejorar el combo colocando muchas vainas. Y los nutrientes los podemos guardar para aumentar aún más el daño del combo con las llamas azules. Eso voy a hacer. Toma, llama azul. Llama azul. Y llama azul. Y ahora más vainas. Y en cuanto tenga el combo de energía solar, podemos colocar un montón de vainas. Porque además la vaina no cuesta demasiado. 125. Ahí está. Y aumentamos el poder en todas las líneas. Horda final. Me da a mí que no van a conseguir nada, ¿eh? Mi poder aumenta considerablemente con esto. Tengo todas las llamas azules. Madre mía. Podría aumentar aún más el daño, ¿eh? Con tres vainas por línea. Pero no hace falta. Con dos ha sido más que suficiente. Buen trabajo. Muy buen trabajo. Vale, nos quedó el nivel para la primera recompensa. Pues venga. Los niveles de recompensa, sí es verdad, que a veces se ponen complicados. Así que prestemos atención porque queremos esa piñata especial. Ojo, ¿qué es esto? Papapum. Boca dragón. ¡Viene el zombistein dentro de un regalo! ¿En serio? Qué guay, ¿no? Papapum primitiva activada. Qué guay eso. Voy a llevar a tripitidora. Vale. Vamos a probar. Ah, bueno. Menos mal que tengo alcome piedras. Tengo alcome piedras para ganar nutriente. ¿Y qué es esto, tío? ¿Por qué me han dado las plantas así? Bueno, yo por mí mejor, ¿eh? Venga. Nutriente. Y viene el zombistein. Viene directamente el titán. Voy a multiplicar aquí. Ah, qué pena. No me ha dado tiempo. Vale. Que no avance el zombistein, ¿eh? Vale, no ha llegado muy lejos. No ha llegado muy lejos. Voy a ver si puedo colocar tres tripitidoras. Con tres será suficiente. Vale, quitamos esto. Pongo esto. Y a ver si aguanto. Puedo ir colocando papapum primitiva, que no me cuesta mucho. Tengo un montón de nutriente. Voy a gastarlo. Fueguecito. Ahí está. Y fueguecito. ¡Dios! Puedo hacer esto también. ¡Bueno! Maravilloso. Ahí está. Multiplico papapum. Y se acabó la batalla. Es imposible que atraviesen esto. No pueden reclamar. Venga, a ver qué nos toca aquí. Zarzamora. 15 semillas. Eh, bastante bien, ¿eh? Casi le puedo subir al nivel 2. La menta. Lanzamenta. 20 de 100. Y el cactus. ¿Qué le podremos tener al nivel 2 en cuanto le consigamos? También bastante guay, tío. A mí el cactus me ha gustado un montón. 10 pinchorroca. Y esta planta, tío. La peluda de Brezal, ¿qué hará? Nos la dan como recompensa final del evento. Así que no tiene que ser mala planta, ¿verdad? Nos la dan aquí. Bueno. Vale. Vamos al siguiente nivel. De momento muy bien, la verdad. De momento. Objetivos del nivel. Sobre el nivel de los porrazos de cumpleaños. Pinchorroca y junco eléctrico. Viene el de las gallinas. Viene el de las gallinas. De acuerdo. Entonces vamos a activarnos. Junco eléctrico. Vale. Puedo llevar algún... Virasol, ¿eh? Sí, podría activármelo. Y por último, por ejemplo, guayalaba. Vale. Creo que así iremos bien. Tengo el come piedras. ¿Por qué, tío? No me lo he quitado. No me va a hacer falta. No hay lápidas. Pero bueno. Suficiente. Necesito colocar mucho junco eléctrico. Al menos uno por línea. Vamos a llevar también virasol para que me sea más fácil conseguir energía solar. Pinchito. No podéis pasar, gallinas. No podéis pasar. Sí, un pinchito por línea ya me da buena defensa. Vale. Tengo los pinchos rocas colocados. Tres virasoles. No creo que pongamos más. Me voy a centrar en colocar un montón de juncos eléctricos. Aunque ya vamos a llegar a la segunda horda. Y es la horda final. No pueden hacer nada, tío. No pueden hacer nada. Pongo guayalabas. Por si alguna gallina o algún zombie llega muy lejos. Nada. Gastamos nutrientes. Y esto está fuera. Esto está acabado. Ya estaría. Nos han regalado este nivel si no hemos tenido que hacer nada. ¿Victoria? Pues vale. Siguiente nivel. Hola. Soy Nuez. Saludos, Nuez. Y muy feliz cumpleaños para ti también. Gracias. ¿Cómo te llamas? Soy Benny. El vehículo recreativo y máquina del tiempo del usuario Dave. Qué bien. Entonces imagino que puedes celebrar tu cumpleaños siempre que quieras. Bueno, es verdad. Si puede retroceder en el tiempo. Pues nunca lo pensé. Bueno, puede tanto retroceder como ir al futuro, ¿no? O sea, puede ir a su cumpleaños todos los días si quiere. Venga. Tenemos un par de bufones lanzatartas congelados. Y aquí, pues vamos a llevar... ¡Ojo! Tengo una menta de fuego. Tengo menta de fuego. Plantitas de fuego voy a llevar entonces. El lanzachiles. Lanzaguisantes de fuego. Vale. ¿Qué más tengo de fuego? Bueno, tengo la calabaza iluminada. Vamos así. A ver qué puedo colocar. Imagino que está al nivel 10. Está al nivel 10. Eso va a estar muy roto, ¿no? Eso va a estar muy roto. Voy a ver si puedo colocar mucho lanzaguisantes. Todos los que me dé tiempo. Mínimo uno por línea. Lanzachiles es que me cuesta mucho, tío. Me cuesta 200 cada uno. Creo que voy a utilizar mucho lanzaguisantes de fuego. Ah, bueno. Tiene proyectil. Me lo devuelve. Pero la llama no. La llama no me la devuelves, listillo. No me la puede devolver. Ahí está. Buen lanzallamas. Quiero otra calabaza, tío. Otra calabaza. Ahí está. En la horda final utilizaremos la menta. Va a estar guay esto. Va a estar bastante guay. Voy a hacer unas llamas fantasmales. Y el combo. Horda final. Menta activa. Dios. ¿Qué dices? Hace un lanzallamas en cada línea. Y potencia mis plantas de fuego. ¡Guau! ¡Qué menta más rota, tío! Encima es que nos la han dejado ver al nivel 10. ¡Qué locura! ¡Qué destrucción! Vamos al siguiente nivel, tío. Quiero esa menta de fuego, eh. La necesito para hacer combito de fuego ahora que tenemos la calabaza iluminada. Vamos allá. Ahora las plantas sombrías. En esta partida todavía no tengo las plantas sombrías porque no he llegado. Así que... Vamos a luchar... Con plantas cuerpo a cuerpo. Y también quiero... El látigo wasabi. Vale. Ojo. Vale, empezamos a disparar. Bueno, me dan esta. Que con esta, pues, puedo... Ir ganando más energía. No hacía falta el virasol. Y ahora vamos a colocar... Plantitas cuerpo a cuerpo. Hay dos hordas de zombies. Vale. Látigo wasabi. Voy a tirar un nutriente aquí. Dios, para defenderme. Tengo mucho daño ahora mismo. Y también puedo colocar a piso una flor. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pum! Rueda de fuego. Ahí está. No pasa ni uno. No puede pasar ni un zombie. Y ahora machacamos. ¡Vamos, a piso una flor! Ya estaría. Guau. ¡Qué palizas han llevado! Ahí está, que quede bonito. ¡Perfecto! ¡Qué buena victoria! Ahí está, chicos. Pues nos hemos hecho los primeros ocho niveles del evento. Sin muchos problemas. Sin muchos problemas. Y además hemos podido disfrutar de la gran menta de fuego. Que ha estado increíble, la verdad. La activas y lanzas un lanzallamas por cada línea. ¡Qué locura, tío! Aparte de potenciar tus plantitas de fuego durante unos cuantos segundos. Muy roto eso. Pero bueno, chicos, hasta aquí el primer vídeo del evento de cumpleaños. Y en el siguiente, pues continuaremos. Hay que hacerse los 31 niveles. Así que poco a poco avanzaremos por este gran evento. Que a mí me está gustando un montón, ¿eh? Como siempre, dejad un buen like al vídeo para apoyar Plantas vs Zombies 2. Y si no estás suscrito o suscrito al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.